Bueno, primero a la de la mañana, como veis, le pongo mosquera, un pulpito y ya tenemos también tres choquitos. Es decir, que la jornada de pesca empieza bien. Como veis entro a la petera y ahora vamos a proceder a sacarle la petera. Le dejamos dar un paseo por la zona y lo vamos a matar seguidamente. Pulpo de la Ría.